Y ahora ya estamos en el segmento Cuentas Claras, donde conversamos sobre los temas económicos que le afectan directamente. En esta ocasión trataremos el comercio electrónico, un sector que ha experimentado un dramático crecimiento en los últimos años. En el 2011, por ejemplo, representó 43 mil millones en toda Latinoamérica, un 98.5% de crecimiento bianual. Sin embargo, la mayor parte de este crecimiento se da en Sudamérica y en Centroamérica apenas tenemos el 2.4% de ventas dentro de esa cifra. Para entender qué es lo que pasa en nuestra región y en Nicaragua, se encuentra con nosotros David Cadia, consultor de marketing y asesor en temas de innovación y emprendimiento a través de la firma Think26 Consulting and Training y Roger Solórzano, fundador de vianica.com, un portal pionero en ventas de servicios turísticos en línea. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando con el fenómeno del comercio electrónico en Centroamérica y particularmente en Nicaragua? Es un problema de acceso a conectividad, de andamiaje legal, de miedo o digamos de tendencias conservadoras de los dueños de negocios. Es una mezcla realmente de temor cultural, que no estamos acostumbrados de esta forma nueva de hacer negocios. También tenemos una falta de iniciativa de la empresa privada y sector gobierno de realmente incentivizar lo que es el comercio electrónico y también lo que es realmente un mercado muy pequeño. Realmente la cantidad de personas que pueden comprar en línea aquí en relación a la población de Nicaragua es muy pequeño en este momento. Roger, ¿cuál fue la experiencia de vianica? Ustedes bien temprano, digamos, en la vida de tu empresa decidieron que querían crear las condiciones para tener comercio electrónico y vender servicios a través de la página. ¿Por qué fue difícil para ustedes hacerlo? De hecho, antes de que naciéramos en línea, nosotros ya teníamos la idea de que en el futuro y queriendo nosotros arrancar con eso, la sostenibilidad iba a venir por medio del comercio electrónico. Estamos hablando de inicios de 2005, nos llevó casi seis años poder hacer realidad esa aspiración. Nosotros nos encontramos que en ese momento las políticas, digamos, de los bancos acá, que son los que pueden ofrecer una plataforma confiable para hacer las transacciones en línea y la triangulación de dinero, ¿no? No querían todavía entrarle al respecto. Sí, algunos de ellos ya tenían las posibilidades técnicas, pero no tenían la decisión. Y nosotros fuimos a golpear todas las puertas posibles en el sector de la banca para tener una posibilidad con esto y nunca pudimos lograrlo en ese tiempo. Incluso exploramos la posibilidad de empezar explorando las posibilidades afuera, ¿no? En nuestra vecina regional Panamá, en Estados Unidos, o también con herramientas como por ejemplo PayPal, que en ese momento ya era un monstruo y lo sigue siendo. Pues nos encontramos que sí había políticas menos... Amistosas. Sí. No, más amistosas fuera, pero sí había algunas gestiones que también nos hacían retroceder en tomar esa vía. Fue hasta que logramos saltar la burocracia de una de estas instituciones bancarias y logramos hablar directamente con quien tomaba la decisión, que obviamente no había recibido nuestra propuesta porque nos habíamos estancado, digamos... Un funcionario intermedio, digamos. Correcto. Entonces, cuando ya logramos hablar con este nivel superior, él nos escuchó y decidió darnos la oportunidad y bajar las condiciones que en ese momento estaban para todo mundo y que eran impensables para un proyecto como el nuestro. Entiendo que le pedían a las empresas que tuvieran un balance de 10 mil dólares para poder acceder al servicio de cuentas en línea, pero acá pues los bancos son los que cumplen eso y algunas empresas grandes. Pero dudo que pequeñas y medianas empresas puedan pagar ese peaje, por así decirlo. En comparación a servicios como PayPal, que ahora están en los Estados Unidos pero ya están expandiendo a nivel global, vos puedes abrir una cuenta empresarial por unos 30 o 50 dólares al mes, con tal que todos tus papeles legales de la empresa están en orden. Están en orden. Y ya tenés acceso de inmediatamente a cobrar, hasta no solamente cobrar por productos o servicios, pero también entrar a algo que se llama cobrar mensualmente. Por ejemplo, por un servicio, si vos sos un desarrollador de aplicaciones en línea. Entonces vos podías cobrar un servicio de 20, 30 dólares al mes. Entonces, eso todavía nosotros no tenemos ese exceso. Aunque el depósito o el cobro es menor, pero todavía no han facilitado lo que es el gateway. Aquí no tenemos un gateway. Aquí los bancos lo que ofrecen es una conexión a su socket, que es para procesar la tarjeta, pero nosotros en Nicaragua no tenemos un estándar de un gateway como lo que es un PayPal. Roger, ¿qué le recomendás vos a los pequeños y medianos empresarios que quieren montar una operación en línea? Basado en tu experiencia, pues, y lo que aprendiste a lo largo de ese largo proceso. Bueno, para iniciar, una buena noticia es que ya esos requisitos impensables para proyectos pequeños, para mi PyME, se cayeron. Por lo menos en uno de los bancos acá, que es el banco que está más metido en el asunto y que está manejando más la cartera de clientes reales y potenciales, ¿no? Ya no hay una gran lista de requisitos. De hecho, ahora este banco está promoviendo para que empresas que ya trabajan con ellos y que ellos saben que tienen un buen rendimiento con transacciones en físico, quieran experimentar el fenómeno online. Y incluso ellos hasta sé que le estaban ofreciendo el sistema, ¿no? Hay incentivos, pues, para acceder al servicio. Bueno, recomendaciones. Yo creo que también otra buena noticia es que ya hay muchas empresas que están funcionando acá. La nueva generación está tomando las riendas y ellos ya vienen con un chip diferente. Ya no le tienen tanto miedo a eso o más bien tienen la curiosidad y quieren experimentarlo, ¿no? Y desarrollarlo. Y además que se nutren de información al respecto para poder tener ellos una idea de cómo gestionar su propio proyecto. Entonces, bueno, creo yo que eslabones fuertes para poder concretizar eso. Uno es que tienen que hacerse de la tecnología necesaria. Afortunadamente eso tampoco ya está pegado al cielo. E incluso ya pueden experimentar ellos crear sus propias plataformas con mínimos conocimientos de desarrollo web. Pero además de esto, que es la infraestructura, que es el esqueleto, está la información, el contenido. Y creo que para comercio electrónico eso es básico. Con esto del comercio electrónico, además de que te saltas un montón de barreras que hay con el comercio tradicional, como que vos podés ofrecer y vender todos los días del año a cualquier hora del día. No es que pagar un espacio físico. Exacto. Y puedes vender a cualquier lugar del mundo incluso. Estamos hablando también de que el contenido es buscado por las personas. Como mencionaban ahí en la encuesta, ¿no? La gente entra a ver información y se guía por la información tanto del producto o el servicio que se está ofreciendo como el criterio que ha generado la opinión de gente que han tenido relación con este producto o con este servicio. Entonces, muchas veces en nuestro país, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos trabajando en el medio, entre la demanda y la oferta. Muchas veces hemos observado que en la oferta tiene un poco de, tal vez, un poco de timidez, digamos, al momento de poder ofrecer información. Tal vez no solo es timidez, tal vez ya sea por asuntos estratégicos no quieren brindar información, pero esa información es necesaria para que la gente se convenza y quiera poner sus datos electrónicos, de su dinero electrónico en esta plataforma y confiar de que ese servicio o ese producto va a ser de su pertenencia. ¿Tenemos el andamiaje legal para permitir que el comercio electrónico fluya? Sí, miren, en 2006, CONICIT mandó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que ha incluido lo que es la firma digital. Hace casi 10 años. Más o menos. Y la verdad que lo único que yo he visto que se ha aprobado es la firma digital y creo que hay dos más adentro de ese proyecto, dos leyes más que todavía no han podido realmente aprobarse o moverse en lo que es la Asamblea. Entonces, hay una falta también de conocimiento y expertiz en esa área. Tenemos muchos problemas en la parte legal de los bancos. El fraude es algo que hay un temor muy grande. Cuando regresamos a otras empresas que ofrecen ese servicio, ellos tienen sistemas dedicados al antifraude y a veces su fraude en línea es menor que el fraude de una tarjeta físico. O sea, ¿te pueden clonar una tarjeta cuando pagas en un restaurante, en un bar, en una... En un cajero automático. En un cajero automático. Ya lo han hecho. Se le pasó una mía mía. Entonces, ¿por qué los bancos son tan cuidadosos o cautelosos? Mira, riesgos. Los bancos son entidades que manejan riesgos, ¿verdad? Entonces, ahorita el riesgo es muy alto para lo que es el beneficio. Entonces, todavía no hay mercado. Entonces, vos puedes ver que algunos bancos están experimentando. Yo estuve en pláticas hace muchos años sondeando qué se podía hacer y muchos de los bancos nacionales tienen proyectos de comercio electrónico interno, pero no han logrado realmente un modelo que puede escalar muy rápido y que da suficiente beneficio a ellos. Entonces, todavía está en ese prueba-error mientras el mercado comienza a madurar y necesario para esto, pues, un clase media. Y el clase media necesita crecer. Donde el comercio electrónico en Latinoamérica está pegando fuerte como Brasil, hay un clase media creciente. Hay una clase media grande y saludable. Entonces, sin clase media, el comercio electrónico es casi sin existir. ¿Es esa la primera barrera, el acceso al crédito? Necesitas que la persona tenga una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para poder comprar cosas en línea. Así es. Bueno, en nuestra experiencia, sobre todo, nos vinculamos con el mercado internacional. Pues, sí, estamos contentos, ¿no? De que sí hay un cierto porcentaje de reservaciones que se hacen en Vía Nica y que provienen de Nicaragua. Cuando vemos los apellidos, vemos que no solo hay gente nicaragüense, sino gente que son extranjeros que están residiendo en nuestro país. Pero bueno, ellos necesitan, evidentemente, su herramienta que le acredita dinero electrónico, que es su tarjeta. Veamos lo que nos dijeron estos consumidores nicas en una encuesta producida por Cintia Membreño. ¿Haces compra en línea con tu tarjeta de débito o crédito? Sí. ¿Por qué has recurrido a esta opción? Porque a veces hay cosas que no se encuentran en el mercado nacional. Por la comodidad de los artículos. A veces aquí no encontramos cosas. Por ejemplo, tengo una niña de 5 años y la mayoría de cosas me sale más favorable comprarlas en línea. Pues, me parecía un método, al principio no muy seguro, pero ahora lo veo que es más seguro y es más rápido, más fácil de comprar. Porque es más fácil de buscar los productos. En vez de ir en tienda, en tienda, directamente voy a una, a la página de web e inmediatamente si busco un producto, lo encuentro. Y después comparo con otras líneas y miro cuál es el que más me conviene y lo compro. No, no hago compras en línea porque, bueno, a veces desconfío de las empresas. Cuando tal vez voy a comprar X producto, tal vez sale defectuoso. ¿Cuáles son esos portales que vos utilizas a nivel nacional y los de nivel internacional? Funcionan boletos aéreos, floristerías. Pues, a nivel nacional hago en literato, compras de libro y a nivel internacional, pues, a veces me aventuro en Amazon. Amazon, ¿verdad? Principalmente. ¿Qué tipo de productos son los que compras ahí? Repuestos para carros. Covers de mi teléfono. Pueden ser como repuestos de autos. Y vale la pena por los descuentos. Creo que lo online, en realidad, por lo menos en Nicaragua, sí, digamos, es una opción cuando te ofrecen un buen descuento o un envío gratis o bien tienen un producto que es novedad y que todavía no te entienda o puedes hacer un pre-order. Ahí sí creo que vale mucho la pena. ¿No sentir desconfianza por dar tu tanto? No, no, no. Siempre están los programas de seguridad, tipo, este, cuando haces transacciones en e-banking, tenés ahí, ves las tarjetas, ves los tipos de programas que tienen y entonces por eso me guío. La confianza la he adquirido porque primero conozco el punto de venta, tengo referencias del lugar al que voy a comprar, reviso los comentarios, reviso si no hay quejas del producto y pues generalmente alguien me dice, ahí es bueno comprar. Siempre hay más confianza en portales conocidos como Amazon porque tienen un servicio en línea, tienen una política clara de devolución, tienen asistencia, tienen como un monitoreo antifraude y eso creo que le da mucha seguridad. En nacional, como te digo, ha sido bien limitado y hasta donde he tenido la experiencia, todo tranquilo. Yo confío porque nunca me ha pasado nada malo y en dar mis datos, pues, sí, mientras tanto sea un lugar donde conozca que es de confianza, entonces sí sé que estoy confiando en una compañía que provee buen servicio. Mucha gente por lo mismo desconfía, por los robos iguales de las tarjetas de crédito, etcétera, entre otras cosas. Yo creo que es lo que más daña el comercio electrónico de Nicaragua, el no ofrecer ningún descuento, no ofrecer envío, no ser claro en las políticas, cuántos días después me entregaste un producto, la compra a los departamentos. Seguimos aquí en Cuentas Claras con Roger Solórzano y David Cadia. Eso es lo que nos dicen los consumidores Nica. Aparentemente ya no hay tanto temor entre los consumidores para acceder al comercio en línea, por lo menos consumidores que tienen tarjetas de crédito, que pertenecen a la clase media y que están acostumbrados a hacer estas transacciones. ¿Tenemos ya una masa crítica de gente que ejecuta o accede al comercio en línea? Yo diría que no. Y voy a hablar de algo que es muy importante, que no tocamos. La logística. Aquí el problema de logística para ventas en línea es muy serio. En diferencia de vender productos que son digitales como boletos o tours o lo que son aplicaciones, cuando estamos hablando de productos es mucho más difícil. Como pudimos ver en la encuesta, mucha de la gente estaba hablando de comprar de Amazon. De comprar de tiendas internacionales para traer cosas a Nicaragua. Cosas que no están disponibles tampoco en el mercado local. Exacto. También. Y entonces ellos están buscando afuera ya una empresa como Amazon que está proyectado que en los próximos 10 a 20 años dicen que van a destruir lo que son las tiendas tradicionales. Van a desaparecer porque ya Amazon no solamente está vendiendo artículos, pero ya están comenzando a vender comida. Tienen un servicio de... Como si están compitiendo con el supermercado. Es como un supermercado en línea y te traje, te manda todo lo que uno está pidiendo y no solamente eso, te mide tus patrones. Entonces te manda un correo electrónico y mira, te falta leche, te falta pasta. Entonces, ¿cómo competís con eso? ¿Cómo lográs aquí crear la logística para el delivery? A mí, pues por experiencia personal, yo siento que en Nicaragua la dirección de aduanas, correos, no es muy amable con el usuario que pretende comprar cosas de afuera e importarla. Hay muchos trámites que tienes que hacer, hay muchos impuestos que te aplican que casi que destruyen, digamos, la experiencia de usuario. ¿Lo hacen por proteccionismo? ¿Lo hacen por falta de conocimiento? ¿Por qué crees vos que no se ha logrado cambiar esa manera de pensar? Yo creo que es un tema cultural, regresando al temor de nuevo y por qué hacer algo diferente si ya funciona como está funcionando y no ver el beneficio de realmente facilitar. Como pudimos ver ahorita en el cumbre de las Américas, tuvimos unos países centroamericanos que ya están tratando de unirse y hacer una aduana libre. Entonces realmente nosotros lo que necesitamos es la iniciativa, la creatividad de decir, mira, ¿por qué no tratamos de implementar un modelo totalmente innovador y reducir los trámites para que esto pueda fluir? Aunque no es tal vez necesario para ellos, pero puede causar que eso logra impulsar muchísimo crecimiento en esa área. En mi experiencia, a veces cuando ordena algo afuera, es casi como un milagro si llega en dos o tres semanas. Me acuerdo que mi padre que vive en los Estados Unidos me mandó una caja y llegó seis semanas después y tenía que estar aquí en dos semanas. Entonces realmente hay muchos trámites innecesarios que se pueden reducir, pero obviamente en un pensamiento de trabajar por el bien de todos. Y eso tiene que ser lo que impulsa los cambios. Roger, ustedes proveen servicios, venden boletos, venden tours y el grueso de tu mercado está fuera de Nicaragua. O sea, esa es como una campanada de alerta para otros comerciantes locales que pueden acceder a un mercado mucho más grande que la gente que está físicamente cerca de tu operación. Sí, bueno, nosotros resulta interesante ver los países desde los que se generan estas transacciones, que están comprando servicios de turismo con una diversidad bastante interesante también de proveedores que están aquí en Nicaragua. Obviamente el grueso de ese público está sobre todo en Norteamérica y sobre todo en Estados Unidos. Luego el porcentaje de nicaragüense o de transacciones que se realizan desde Nicaragua afortunadamente supera las dos cifras. O sea, anda como en el 17% de transacciones que se hacen desde Nicaragua. Pero luego tenemos países que son bastante exóticos de oír de gente que está interesada en tener servicios de turismo al venir a Nicaragua, como Sudáfrica, como Kazajstán, como Ucrania. Entonces es bastante curioso e interesante ver esa apertura mundial que se está teniendo y así podemos nosotros hacer ventas de un pequeño hotelito familiar que ni siquiera tiene computadoras en Ometepe con gente que está en Europa, que está en Asia o que está incluso en Oceanía, porque hemos tenido reservaciones desde Australia y desde Nueva Zelanda. El hecho de que ustedes también proveen contenido que sirve de contexto, digamos, tienen artículos que hablan sobre los lugares turísticos de Nicaragua. Eso sirve como un gran motivador para la persona que está ahí y con solo apretar un botón puede, digamos, comprar el tour para ir a visitar el Mombacho. Correcto, sí. Bueno, evidentemente, y ese es otro detalle interesante para la gente que quiere emprender, vas a necesitar tráfico. Vas a necesitar que la gente llegue a tu sitio web para que desde esa gente puedas tener un porcentaje a aspirar que sean gente que compra. Entonces, afortunadamente nosotros tuvimos un buen periodo de gracia antes de poder empezar con las transacciones en línea en el que nos dedicamos sin detenernos a crear contenido de diferentes secciones, digamos, que hablan sobre la Nicaragua turística. Ese contenido nos atrae un tráfico importante y dentro de ese tráfico está la gente que anda buscando servicio. Y otra segmentación es la gente que confía en las transacciones en línea y que se anima a hacerla a través de este sitio. A nivel local, David, ¿a qué puede aspirar el comerciante o el proveedor de servicios que va a incursionar en el comercio en línea? ¿Vamos a ver un escenario como ese que existe en Estados Unidos donde se apunta a que la tienda física desaparezca? Yo creo que eso está difícil en temas por tecnología, economía aquí, pero podemos ver cosas muy interesantes en el futuro con drones. Como tenemos problemas de logística, vos puedes ver como la empresa ya está probando a utilizar los drones para enviar los... Bueno, aquí ya salió un proyecto de ley que los prohíbe. O los prohíbe, no sabías. Así que no vamos a ver delivery por drones próximamente. Bueno, lo bueno de las leyes es que se pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando la necesidad se presenta, mira, que este es el modelo que debemos de llegar, puede ser que se cambia. La verdad que aquí para una empresa pequeña lo que hay que pensar es lo siguiente. El comercio electrónico no es necesariamente cobrar en línea. O sea, vos puedes ser una empresa de servicios y promover y vender tus servicios utilizando una página web, utilizando Facebook y al final del día vos puedes hacer la transacción en físico o que te hagan un depósito, pero tu guía, tu canal de distribución de producto es en línea. Entonces, eso quería hablarlo para que ampliamos más lo que es el comercio electrónico porque solamente pensamos que es la transacción y eso no es necesariamente cierto. Puede ser un grupo de consultores que no tienen ni oficina física y solamente tienen una página web y bien la página web están promoviendo sus servicios. Y cada quien trabaja de su casa. Y pueden lograr generar un ingreso para todos. Entonces, eso es comercio electrónico, aunque no hay una transacción física de tarjeta de crédito, es comercio electrónico. Básicamente es quitar el lugar físico y entrar en un mundo digital donde tu producto y tu servicio están 24 horas al día, 7 días a la semana, promoviéndose o disponible. Entonces, es una gran ventaja para muchas personas, diferentes modelos de empresas, de negocios que se pueden crear. Imagínate un ingeniero aquí en Managua con un diseñador en Esteli, con alguien de mercadeo en Granada. Y los tres pueden estar trabajando en línea, promoviendo sus servicios y tienen una empresa que les genere ingresos. Entonces, el comercio electrónico o trabajar y vender en línea tiene muchas, muchas ventajas y oportunidades para muchas personas, pero como dicen, hay que meterle candela. Estudiar cómo utilizarlo y entender el mercado, lo más importante. Roger, una vez que resolves todos tus problemas de infraestructura, de acceso a la tecnología, ¿qué pasa a la hora de lidiar con el cliente? ¿Es ese, digamos, el mayor desafío pendiente? ¿El educar a las empresas locales para que sepan cómo tratar bien al cliente? En nuestra encuesta teníamos a alguien que hablaba, pues, del problema de que te entreguen el producto que compraste en línea. ¿Cómo eso compromete, digamos, el nivel de satisfacción de la experiencia? Correcto. Sí, ese es un fenómeno con el que nosotros nos hemos topado. Venimos nosotros con entusiasmo y teníamos las posibilidades de conocimiento y de trabajo por hacer para lanzar esto, pero teníamos también la contraparte, ¿no? Que es la gente que ofrece esos servicios de primera mano. Muchos de ellos tenían una actitud bastante positiva, pero otro tuvimos que hacer un esfuerzo, ¿no? Para poder... Ustedes son intermediarios con turoperadoras locales. Entonces, aunque eso es la primera interacción que tiene el cliente, el servicio al final lo provee una empresa distinta a la tuya. No tenés mucho nivel de control de calidad en ese sentido. Sí, pero nos vemos involucrados. Por ejemplo, esta misma semana recibimos una queja de un turista extranjero que se estaba quejando de que no habían honrado la reservación que hizo a través de nosotros. Hablando con el hotel, vimos que quizá había... Era una historia, con dos caras en la moneda. Así que tuvimos que evaluar porque obviamente una decisión que podíamos tomar nosotros es no seguir trabajando con el proveedor. Si acaso nosotros veíamos que al final iba a ser perjudicial, ¿no? Para nosotros y para el tipo de transparencia y servicio que queremos brindar. Con las condiciones actuales de Nicaragua, ¿existe un perfil del negocio que puede aprovechar mejor esta tecnología? Sí, yo pienso que lo que son negocios de servicios o ventas como restaurantes, ventas de productos. Entonces, ya ejemplo, hay restaurantes cadenas aquí que ya tienen mucha fidelidad. Están desarrollando aplicaciones en Android y iOS para teléfono. Entonces, ahí les facilita realmente poder ordenar antes de llegar a un restaurante o a ordenar tu café antes de ir a la tienda. Eso podría ser una vía, un modelo muy interesante por muchos negocios. Siempre cuando un negocio tiene un segmento de mercado con quien puede trabajar y puede realmente hacer cosas nuevas. El móvil es algo que va creciendo. Aquí en los próximos cinco años va a haber más acceso en internet móvil por teléfono que el escritorio. Entonces, eso abre otro mundo de transacciones que pueden ser las personas. Ya los bancos tienen apps desarrollados y eventualmente me imagino que ellos van a comenzar a ofrecer la compra de servicios. Ya puedes pagar servicios básicos como la luz, agua, cable en línea y con tu teléfono. Entonces, hay muchas oportunidades. Más que todo lo que son productos digitales o el servicio de ir a recoger el producto. Hay muchos problemas. Es el envío. En el envío sí hay clave porque ya la empresa tiene que pensar en logística. Tienen que tener transporte o tienen que tener negocio. Y eso es muy caro para una empresa, mantener una flota de vehículos, de motos. Ah, no. Bueno, uno puede hacer alianzas. Yo vi un proyecto hace muchos años muy interesante donde una empresa se iba a aliar con una cadena de farmacias. Que ya las farmacias tienen toda la flota de motocicletas y tienen la gente entrenada. Y obviamente la farmacia iba a ganar un porcentaje por cada envío. Pero realmente es muy caro el transporte y la logística. Entonces, donde hay más aparatura en el mercado son productos digitales, servicios o un producto que puedes comprar antes y que la persona pudiera recogerlo en la tienda. Por ejemplo, en un centro comercial vas a comprar el televisor en línea y solo vas a llegar a recogerlo. Entonces, así también las empresas pueden ofertar mejores ofertas como ahora se está haciendo la tradición de Black Friday aquí, que es una tradición de los Estados Unidos en noviembre de hacer unas rebajas altas antes de diciembre. Entonces, hay muchas oportunidades tal y cuando la empresa conoce cuál es su mercado, quién es su cliente, cuáles son sus hábitos y qué les puede ofrecer que están dispuestos a comprar o servicio que les gustaría comprar o utilizar en línea. Roger, ya para cerrar, ¿qué es lo más apremiante a lo que se le debe poner atención ahorita para promover el comercio electrónico en Nicaragua? En Nicaragua. Bueno, sería interesante que hubieran esfuerzos multisectoriales para poder sacar a luz las experiencias que se están dando, porque a veces uno piensa que en Nicaragua no pasa nada, pero sí tienes a uno por aquí y otro por allá haciendo cosas y que van desarrollando experiencias. Entonces, poder sacar a luz esto permitiría crear información de cómo se están haciendo las cosas, qué hace falta además en base a la experiencia de la gente que las está haciendo y también poder tener claro o más o menos claro un panorama que nos permita en realidad con un poco más de cientificidad verle el asunto, la cara real que tiene. Y aprovechar y montar al país en esta ola de crecimiento. Roger Solorzano, fundador de Villanica.com y David Cadia, consultor de marketing. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes por sintonizar esta noche y Cuentas Claras.